O te marchas para siempre de mi vida, o no vuelves a decirme que te vas O me quieres con pasión enloquecida, o me dejas de querer y nada más O te olvidas para siempre de mi suerte, o recuerdas que eres toda mi ilusión O me alientas a vivir para quererte, o me matas de una vez sin compasión No consigo el amor sin decisiones, yo no entiendo tu modo de querer O me quieres con pasión enloquecida, o me dejas de querer y se acaba O te marchas para siempre de mi vida, o no vuelves a decirme que te vas O me quieres con pasión enloquecida, o me dejas de querer y nada más O te olvidas para siempre de mi suerte, o recuerdas que eres toda mi ilusión O me alientas a vivir para quererte, o me matas de una vez sin compasión No consigo el amor sin decisiones, yo no entiendo tu modo de querer O me quieres con pasión enloquecida, o me dejas de querer y se acabó O me quieres con pasión enloquecida, o me dejas de querer y se acabó Gracias por ver el video.